Hablo y hablo y no me preocupo y el internet más rápido Regreso al tiempo de mis programas favoritos y el internet más rápido Navego y descargo al mismo tiempo con el internet más rápido Vive la experiencia Total Play y el internet más rápido Gracias por ver el video